hola mi gente soy dj mago y en esta ocasión les voy a enseñar una herramienta que usamos a la hora de hacer la pista de reggaetón o que usamos todos los dj que es una subida de timbal como también la pueden usar para hacer una subida de kit o lo que ustedes deseen a la hora de hacer sus mezclas y para esto evidentemente utilicé el sonido del timbal que lo tengo por aquí ya prehecho y abrí en el piano roll donde lo ubique de esta manera ustedes solamente me siguen van marcando y esto suena así ok por aquí el veloz y que lo fui ubicando de esta manera ok recuerden de que esta subida también no solamente la pueden usar en el timbal la pueden usar también en un key o un snare ok que sonaría de esta manera por ejemplo si lo usaríamos el snare juntos también la pueden usar en el kick y sonaría así con doble kick la pueden hacer o usar donde ustedes quieran entonces solamente tienen que ubicar estos patrones ok usen los nones aquí recuérdense que lo más importante es usar el velocity para la subida y la igualización que utilicé es la misma igualización que se hace para el reggaeton en este caso que lo hice con el key aquí aquí tiene que quedar bien bien potente también le puse el sennheiser para darle potencia aquí está comprimiendo demasiado 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 bueno bueno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que me sigan. Y les agradecería que me dieran un like. Y se suscribieran a mi canal. Para recibir más tutoriales como este. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias por ver el video.